Para hacer lo mejor, una vez que no sale, que no, como correr sin parar, para la trampa preparar. Si la tenemos, no está tan lucho, va a caer en ese campo de besos. Estoy preparada, la prueba. Está bien, mejor así. La felicidad del mundo, la felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. ¡Oh, la felicidad! ¡Oh, la felicidad está cortada! ¡Oh, la felicidad está cortada! ¡Oye, es un poquito otra vez! ¡Sí, es un poquito! ¡Oh! ¡Pero, de chicas más simpáticas me han puesto otra carta para que me enseñe! ¡Y yo, vamos, vamos! ¡Oh, pero esta vez no la necesitaba! ¡Oh, bien! ¡Qué superpeito! Eso ha sido una grande. ¡Pues gracias, sí! He pensado que me sería útil en el nuevo circuito de patinaje. Bueno, nos vemos. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, mi hija! ¿Cómo vamos a llevar la carta hasta el parque? ¡Yo creo que ya está cortada! ¡No, no, no! ¡No estoy segura! ¡Es esta acabada de decir que más nos hagan pensar en algo ya! ¡Hola, señora Bigelman! ¡Necesito esta carta aquí ya! ¡Ya! Tengo una idea, pero nos parecerá un poco loqui. Y si saltamos la carta con bastante velocidad, creo que podemos hacerla volar directamente hasta el parque. Es lo suficientemente loqui. Es lo suficientemente loqui. O lo suficientemente loqui. O lo suficientemente loqui. ¿Cómo puede funcionar? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero vamos a tocar con esto! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Mamá, mira mi tarta! ¡Feliz cumpleaños, fiel! ¡Oh, mami! ¡Es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Oh, gracias a estudiantes felices por esta preciosidad de tarta! ¡Oh, gracias a usted, señora Miguel Manuco! ¡Ha sido todo un placer! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien, querida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Y gracias por la tasa, pretas! ¿Puedes tomarte la mía, dona? Con el día que llevamos, estoy un poquito harta de tal vez. A continuación, a tus aventuras en Disney Channel. ¿No sabéis lo que me ha hecho la Ladybug? Ladybug, la Ladybug, la Parnel, la Parnel, la Parnel, la Parnel. Ladybug, la Parnel, la Parnel, la Parnel. Ladybug, la Ladybug. Ladybug, la Ladybug, fue mi cabeza. Ladybug, la Parnel, la Parnel, la Parnel. ¿Tú sí puedes saber su verdadera identidad? ¡Parnel, la Parnel! ¿T demonstra? ¡Es ella! Ladybug. ¿Puedes ayudar a Nelo a salvar el día? Crea increíbles peinados con Nela Peiname. Soy Nela, la princesa valiente. Que diviértete con Nela y habla solo de Bandai. Pepe! Ah, ¿es he pepe? No, no. Muy tal ataca, la tuba del ascensor, super músculos de Gecko, ningún enemigo podrá detenerte. Ponte al volante de los vehículos de luz, con movimientos increíbles, luces y sonido. Juguetes pijabas solo de Bandai. Y ahora tus pijabas con voz. Shotkins, Shotkins, vamos a viajar. ¿También es la nueva Shotkins? ¿También es la nueva con sus casitas conectables para coleccionar? Vamos a viajar. ¿También es la infección? ¿También es la infección? ¿Quieres ser un gran dentista? Aquí llega tu primer paciente. Hay que secar ese diente. Las muelas puedes moldear. Y mira, hasta bráqueos de colores colocar. Diviértete con el dentista bromista de Play-Doh. ¡Qué guay! ¡Vivita! Copi, copi tres en uno, tres huevos en uno. Es muy fácil de llevar. Juega en cualquier parte. Cosas tan aborras, bellas como volar. Te muestro tu habilidad. ¡Algazón, un coche, quema! Puedes salvar sola, vos con tus amigas. De reír no parar. Copi, copi. Y juega con la bomba de anuda, las que te da. Copi, copi tres en uno. Luego, Lego Marvel Superhéroes. Construye el Coopbuster. Recompone tu equipo. Y utiliza la nave de los guardianes para poder atacar a Thanos. Lego Marvel Superhéroes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, come on! Oh, it hurts. That one hurts. I'm trying to work on my phone. Y'all, she, um... She has, uh, bad excellence. And it, uh, it gets up in her... Her skype area. To real bad sometimes. And so, because I don't want to, like, cut her hair off. I'll go through and try to get some of the, um, stuff out. But then it spreads to, like, her forehead, too. So I end up always, um... Trying to clear it off of there. Especially, like, my son's got a, um... Graduation they got tomorrow. And, uh, instead of having her scratching and stuff off, I'll fall over the place. I'll go ahead and get it off. And she just turned three. And she's actually, uh, um... A twin, a fraternal twin. And that's who's next to me, shaking the camera. And I didn't intend on taking this video. Oh, my God. Look at that, y'all. Can y'all see that? Look at that huge up thing coming up off there. Oh, my. Look at that. Look at that video's done. Wait, let me see if I can pull it off. Wait. Let me see if I can pull it off. Mm-hmm. Look at it. So I try to... Go in... And, ooh... que no no y lo que hago después de que se va a beber y de course voy a wash her hair porque estoy tomando y 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 i probably enjoy picking like i do let's get some of this it's on your neck girl get it off girl and hers isn't so bad even down in her like the bottom of her feet and the palms of her hands will be peeling like she sat there and stuck glue you know when you was little i'm sorry i'm gonna leave that one you know how when you was little you used to put glue on your hand and smash it together child okay we're almost done we're almost done okay you want a snack okay i'm gonna get you a snack okay i'm almost done my mama almost done she's so patient you see the girl you see the girl she got some up in here a little bit and i can't quite get an hour in here we gonna go back in here i'm actually taking down her hair yeah y'all and let you know if y'all wanna see more of her um peeling issue what i do after i get done baby her like i said i'm taking this down so i got a lot more to go through and i had already started scratching before i realized but she has like baddocks and it gets behind her ears sometimes it's easy where i have to feel it after i bathe her i rub her down in a aloe plant i just take a raw straight aloe bust that thing down and i rub her down where her pores are and then i bathe her again with um grape seed oil to replenish a lot of that moisture and that seems to calm her down and that's what we kind of going through now whenever i take her through that aloe process we get this situation right here where it's trying to like um lift everything but the thing about it is she will sit there it don't matter where we go and literally my neck hurt girl and literally um digging it and it gets bad like it'll get around her uh ears here there uh her eyebrows about gone because she sits and she like she digs in it so let's see if we can get one more for y'all before we go let's get one more big mama let me see not mama say okay don't let me see girl i don't know if we can do it anymore i can't really see as good as y'all can't because i'm trying to look around and record and see if we can get this one off and then i'll let everybody go and y'all let me know if y'all want to follow us on our journey okay it's off let me know let me know and uh we'll go from there alright y'all peace out and and Gracias por ver el video.